Al pilar de la esperanza, desde el núcleo central donde mora el Padre, yo soy sosteniendo el anhelo constante y la renovada esperanza de nuestro encuentro con todo lo que el Padre es. Yo soy la esperanza. Yo soy la esperanza en el Padre. Yo soy la esperanza para la humanidad. Yo soy el faro guía en el camino que lleva a la presencia del Padre. Yo soy renovando a cada instante el anhelo de la vida eterna, fusión final con nuestra fuente de origen. Yo soy en la total conciencia de ser aquello que yo soy, cada segundo. Yo soy la luz que soy. Yo soy uno con el Padre. Yo soy esperanza manifestada. Yo soy la fe manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy consciente de todo lo que da vida, de todo lo que vibra dentro de mí, que es la presencia del Padre infinito y eterno. Yo soy la esperanza en el Padre, que es el puente que se tiende desde el infinito para todo aquel que clama por su liberación. Nosotros somos, anhelando y pidiendo con humildad nuestra liberación en todo lo que Dios es. Dios es el único sostén real. Dios es el real sostén del desesperado, que en la oscuridad clama por el rayo de luz. Dios es vida, es el despertar para el que está dormido. Dios es amor eterno. Aquí, ahora y siempre. Para quien vivió en la soledad de su aislamiento, y para el que vive en la presencia del Padre. Dios derrama su amor a todos, en todo momento. Dios es esperanza. Esperanza yo soy. Fe yo soy. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. La voluntad del Padre es. Sea mi esperanza en esta tierra, la alegría eterna del amor divino, a través de su pilar. Así sea. Amén. Gracias, Padre.